Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva como título La espiral descendente del pecado Abramos la palabra del Señor en Efesios justo en el capítulo 4 Los versículos 17 al 24 Dicen así estos versículos Esto pues digo y requiero en el Señor Que ya no andéis como los otros gentiles Que andan en la vanidad de su mente Teniendo el entendimiento entenebrecido Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay Por la dureza de su corazón Los cuales después que perdieron toda sensibilidad Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo Si en verdad le habéis oído Y habéis sido por él enseñados Conforme a la verdad que está en Jesús En cuanto a la pasada manera de vivir Despojados del viejo hombre Que está viciado conforme a los deseos engañosos Y renovaos en el espíritu de vuestra mente Y vestidos del nuevo hombre Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad Al tomar estos versículos que hemos leído Podemos comprenderlo de la siguiente manera En Efesios capítulo 4 versículos 1 al 16 Resulta que Pablo hace mucho énfasis En conseguir que se comprenda la idea principal de la unidad De la unidad de los creyentes De la unidad en el templo santo En la unidad del cuerpo cuya cabeza es Cristo Jesús Ahora, en Efesios capítulo 4 Y los versículos 17 al 24 que acabamos de leer Resulta que Pablo hace un contraste Un contraste, él le llama entre los otros gentiles Porque recuerden que los hermanos de Éfeso eran gentiles Pero Pablo hace la separación y dice Pablo así Entre los otros gentiles Y ustedes que son gentiles Pero que hay una diferencia con ustedes Y la diferencia la hace Cristo Jesús Entonces dice Pablo Voy a mencionarles lo que socava la unidad Que es lo que no permite que se lleve a cabo una unidad Entonces Pablo menciona allí Lo que socava la unidad es la vanidad de la mente El entendimiento entenebrecido La dureza de corazón La pérdida de toda sensibilidad La entrega a la lascivia Y toda clase de impureza Eso es lo que Pablo presenta en esta parte de la Biblia Y lo que Pablo dice Estos elementos socavan la unidad No permiten que se lleve a cabo una unidad Y podríamos comentar cada uno de esos aspectos Pero por razón de tiempo vamos a avanzar Y a decir bueno Entonces que es lo que fomenta la unidad Como lograr la unidad Que elementos hay que favorecen a conseguir la unidad Y entonces Pablo también menciona Dice el bueno Hay que despojarse del viejo hombre En este aspecto lo que Pablo está diciendo Es que hay que marcar un antes y un después en Cristo Jesús Y una vez que nos encontramos con Cristo Jesús Por supuesto que dejamos el viejo hombre Dejamos la vida antigua Dejamos la vida de pecado Dejamos la vida carnal Dejamos los deseos de la carne Porque ahora estamos en Cristo Jesús Como nuevas criaturas Que más dice el Que debemos renovarnos en el espíritu de vuestra mente Y por supuesto Debemos dice el Vestirnos con nueva vestidura Hablando figuradamente Que lecciones podemos aprender para nuestra vida Dos lecciones La primera Con la ayuda y el poder del Espíritu Santo Alejémonos de todo aquello Que socava la unidad de la iglesia Recordemos que ya hemos sido rescatados Por Cristo Jesús Y número dos Con la ayuda del Espíritu Santo Procuremos la renovación De todo lo que lleva a la unidad del cuerpo de Jesús Que Dios te bendiga Soy Ebro Robler Recuerda hoy es el día De tu salvación De tu salvación de tu salvación Quaración Gracias.